Música ¿Qué vas a hacer? Si eres padre o el hombre o el cinco o el diez Al igual tiempo o nada, vives muy lejos de ti ¿Cómo lo quieres decir? Si tú eres todo lo que vas a hacer De un hombre ¿Qué eres tan pobre? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Y ese cuento de las rodas no te dejes en chacuer Son los viernes brazos con un distinto real Correntes, correntes, que quieren y creen un proyecto ¿Qué vas a hacer? ¿Qué quieres decir? ¡Ah, no te heem, no te heem ¿Qué puedes decir? No te heem Nada 티 ¿Qué quieres decir? Te he emino ¡Que mea generadora este Nunca hay los señas que no tienen que ver Y es que es una vida sin saber por qué Y es que no lo han entregado, que en la noche te ganan así Sé, voy a terminar Los que van a casar, los que no se ven Pero hay un choc, los que van a casar, los que van a casar